Mueblería estándar. Oleico, el estilo saludable en tu cocina, presenta. Muy buenos días. En días anteriores hemos platicado un poco sobre las bebidas alcohólicas. De hecho, muy específicamente platiqué sobre la cerveza. El día de hoy voy a platicar del vino tinto. Mucha gente me pregunta, oye, ¿puedo tomarlo? ¿Es bueno? Dicen que ayuda a la salud. Miren, les voy a explicar. En los últimos estudios y los que vienen siendo científicos, le dicen al vino tinto el elixir de la vida. ¿Por qué? Porque resulta que se investiga que contiene una sustancia que proviene de la uva que se llama revestratol, que es una sustancia que si ustedes se dan cuenta se está poniendo en muchas sustancias y en muchos productos que ayudan a la cuestión de antioxidantes. Es el mejor antioxidante. Pero ¿cómo trabaja en el organismo? Hace cuenta que ayuda a que el metabolismo trabaje mucho mejor, a que las células se encuentren en mejores condiciones y que el ADN, que es una sustancia que protege a las células y evita el envejecimiento, nos ayuda a que nuestro cuerpo esté en mejores condiciones. Los países más longevos, los europeos, consumen el vino tinto en lugar de refrescos embotellados. Y allá las estadísticas nos dicen que la gente llega a morir de otra cosa, pero no mueren de problemas de corazón ni de problemas cardiovasculares. Mueren de otro tipo de enfermedades y ya edades muy avanzadas. Aquí usted va a un país por allá y es más barato consumir una botella o una copa de vino tinto que un refresco embotellado. Es importante saber que podemos tomarlo como siempre, con medida, comer con una copita o cenar para relajarse con una copita. Es una excelente opción si queremos conservarnos muy bien y comer un buen antioxidante. Y así mismo, con los mejores antioxidantes y las mejores sustancias para cuidar nuestro organismo, hay que guisar con el mejor aceite. Obviamente, ¿cuál? Oleico, chicos. Estoy completamente de acuerdo. Pero también vende ya las cápsulas de los comprimidos. Sí, sí, sí. Pero aquí hablando del vino tinto, digo, es una buena recomendación. Como dices, siempre con medida. Siempre, o sea, en una reunión. Vas a querer tomar algo, te quieres sentir a gusto, te quieres relajar, quieres saber que estás haciendo algo por tu cuerpo, uno o dos copitas de vino tinto, es excelente. El vino blanco también lo contiene, pero en mucho menor cantidad. Entonces, pueden utilizarlo. Y si no les gusta tomar, bueno, ya hay pastillas, ya hay líquidos, que también ya la contienen esta sustancia. Muy bien. ¿Comentarios? Alma.sendejas.com. Estamos a sus órdenes. Que tengan el mejor de los días. Gracias, Alma. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Oleico, el estilo saludable en tu cocina, presentó.